Y así será el cubrimiento de 90 minutos durante las próximas elecciones a Senado, Cámara y primera vuelta presidencial. Noticias, entrevistas, alianzas informativas y transmisiones en vivo harán parte de la agenda electoral, el producto del noticiero regional más visto en Colombia. A partir de mañana, 90 minutos tendrá el cubrimiento de las próximas elecciones. A través de la puesta en marcha de una nueva sección, numera la agenda electoral 90, los candidatos a la presidencia, Senado y Cámara de Representantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus iniciativas. Asimismo, habrá un espacio relacionado con la pedagogía electoral que se centrará en resolver dudas cotidianas de los ciudadanos frente al proceso electoral. Además, también tendremos un área que corresponderá a los análisis que realizarán politólogos y expertos, cada uno desde su respectivo espacio y con diferentes miradas, sobre los acontecimientos que vayan sucediendo a lo largo del periodo preelitoral. También habrá una sección que se encargará de abordar los grandes temas y desafíos de la región, como lo son, por ejemplo, la implementación del proceso de paz. Este noticiero cubrirá con imparcialidad lo que ocurre en nuestra región. Además, tendrá un cubrimiento especial en redes sociales y en el portal www.90minutos.co para brindar acompañamiento e información. Por último, se contará con transmisiones especiales el día de las elecciones, escuchando los retos de quienes resulten elegidos. ¡Gracias!